Hola amigos, somos Wolpen, el primer club creado para nuestras mascotas. Bienvenidos a nuestro canal. En el eje de comportamiento vamos a hablar de las 5 razones de por qué los cachorros muerden todo. Primera razón, cambio de dientes. Los cachorros al igual que nosotros nacemos sin dientes y no es sino a partir de la segunda semana que aparecen sus primeros incisivos y cañones, los cuales al igual que nosotros son dientes de leche o temporales y serán reemplazados por los dientes permanentes o definitivos a los 3 o 4 meses. Hoy nos acompaña Lulu, una pequeña pomerania, cachorra de 3 meses. Este proceso de cambio de dientes le genera una molestia, dolor que solo lo paga al mar, mordiendo casi todo. Es un proceso fisiológico, así que significa que es algo normal e inevitable. Segundo, descubriendo el mundo. Los cachorros están descubriendo el mundo, su entorno, están en un nuevo hogar, están pasando por un momento donde dejaron a su madre canina y a sus hermanos. Entraron a un nuevo lugar con diferentes olores, sitios nuevos que ver y sabores diferentes para descubrir. Y las cosas que no habían visto antes las necesitan tocar, ya sea con sus patas o con la boca, ya que su sentido del tacto está relacionado con esto. Ya se aprenderán qué sabores y texturas les gusta y cuáles no, qué materiales les incomoda o les hace daño y cuál les está placer. Tercera, falta de atención por sus dueños. Las dos primeras causas corresponden al desarrollo fisiológico. Las tres siguientes van a ser responsabilidad del cuidado del dueño. Antes de adoptar o comprar un cachorro, deben saber que ellos son como los bebés. Requieren de mucha atención y dedicación del tiempo. La falta de atención del dueño les genera aburrimiento y ansiedad, lo que hace que destruyan y mueran cosas que no deberían. Cuarta, falta de juguetes o juguetes equivocados. Un juguete adecuado permitirá que se concentre, disminuyendo su ansiedad y mordiendo las cosas que sí deben. Así evitamos que destruya y muerda cosas de la casa, como zapatos, cables, sofás, salvándolos de un castigo no merecido. Si hay menores en la casa, no debemos permitir que los cachorros jueguen con los juguetes de las niñas. El perro debe aprender que solo juega con sus juguetes. El otro error que no debemos permitir es que muerdan nuestras manos, pues cuando son adultos nos pueden hacer daños. Esta recomendación también aplica para los gatitos. Quinto, desnutrición o parásitos. Cuando hay falta de nutrientes y minerales en la dieta, es normal que el cachorro empiece a buscar estos minerales en sitios como paredes, pisos, plantas, tierra y piedra. Además, cuando tienen problemas gástricos o parásitos y les dan náuseas, intentarán morder cualquier cosa para calmar esa náusea. Después de hablar de las 5 razones de por qué los cachorros muerden todo, vuelve a traer las soluciones. Juguetes y más juguetes. Los cuales dependerán del tamaño de la raza de la mascota. A una raza pequeña no le podemos dar un juguete muy grande, sino un juguete acorde a su mordida. También dependerá de la hiperactividad de la raza. A una raza muy activa no le podemos dar juguetes que se los muerden y destina muy rápido, sino a estos tipo Kong, que tienen mayor durabilidad. Evita dejar a su alcance cosas que le puedan hacer daño, como cables, puntillas, vidrios y pelotas que se puedan tragar. Entregalas más dedicación y tiempo de tu parte, sacándolo como mínimo 3 veces al día, con el objetivo de que hagas sus necesidades y que además liberen toda su energía mediante el juego. Si no cuentas con el tiempo suficiente, deberás considerar algún paseador, entrenador o guardería. Si es por problemas de nutrición, tu médico veterinario deberá realizar un examen clínico, viendo su condición corporal, la condición del pelaje, para así evaluar la mejor dieta para él. Asimismo, completar su plan vacunal y realizar su desparasitación periódica. Ten presente que lo que aprendan durante sus 3 primeros meses, marcará en su comportamiento como adulto. Así que es el momento ideal para enseñarles qué hacer y qué no hacer. Te invitamos a suscribirte gratuitamente en nuestra plataforma www.wulped.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaWulped en Facebook e Instagram. Se despide Sara Hurtado, médica veterinaria aliada de Wolped. ¡Chao!